Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo, como ven, esta hermosa colaboración con mi amiga Elizabeth. Hemos escogido hacerlo así a estilo libre, cada una va a presentarles un diseñito diferente. Yo voy a comenzar esmaltando mis uñas con estos dos colores. Y voy a aplicar en la uña que tengo en color oro estos dos brillos. Y a continuación vamos a utilizar esta plaquita, que es la EE035. Y voy a utilizar este blanco para estampar, que es mi mezcla, y este en color oro de Bone Pretty. A continuación voy a aplicar estas letritas, vamos a hacer un doble estampado. Y vamos a comenzar con las letras en color blanco, en dos de mis uñas. De esta forma. Aquí vamos aplicando en la segunda uñita ya. Y ahora vamos a pasar al color oro y vamos a estampar lo que es la imagen de la pluma del pavo real. Y vamos a hacerlo sobre las que ya estampamos las letras. Se ve muy lindo. Este esmalte me encanta porque es un color súper intenso, súper maravilloso, hermoso. Ya me trabé de la emoción, es que es tan lindo. Y bueno, vamos a continuar aquí. Ahora voy a estampar las mismas letras, pero en color negro, para hacer aquí un poco de contraste. Y vamos a hacer lo mismo sobre el dedito pulgar. Este color de opi está maravilloso, es hermoso. Tiene unos destellos espectaculares. Espero que se aprecien las plumitas. Aquí vamos a aplicar ya lo que es el brillo. Con una cantidad bastante abundante para no correr lo que es el estampado. Y así vamos acabando lo que es ya este diseñito. Espero que pasen por el canal de mi amiga, que vean su propuesta, que les guste mucho. Y me le dejan muchos besitos, muchos likes y muchos cariños. Chao. Chao. Chao.